Con un salto te levanta y antes del primer café, deja que lo negativo sea solo para los tres. Vístete con la sonrisa de los fines de semana, no permitas que ese sueño quede tumbado en la cama. Ponte de banda sonora, un taco y dos estribillos, y sin falta pa' cuchero hacemos botaje de papelillo. Si no tuviste la suerte, ven a hacer en la tacita, escuchando este tanquillo tienes lo que necesitas. Elimina la palaje, con la guasa y con la sal, con espumitas de la playa y el salitre de la mar. Que el que no venga con buen rollo, de un plumerazo, de los champañas. Que ya está bien de tragedia, de penas y de moqueo, se rica con alegría, que la gente cocheo. Que ya está bien de tragedia, de penas y de moqueo, se rica con alegría, que la gente cocheo. Que la vida es un momento, lo digo tal como lo siento, por eso no te olvides de vivir, no pares de reír, y cumple con los mandamientos que te cuento. No tomarás el nombre de Cádiz en vano, y si lo haces ya caerás tanto temprano, santificarás la fiesta eternamente. Sobre todo si caen en puente, honrarás a tu padre y a tu madre, a tu padre y a tu padre, o a tu madre y a tu madre. Escucha, primo, que la vida es un momento, lo digo tal como lo siento, por eso no te olvides de vivir, no pares de reír, y cumple con los mandamientos que te cuento. Te amarás a ti sobre todas las cosas, nunca permita que te llamen esposa, ama y besa libremente, y roba solamente si le falta el pan a tu mente. No matarás si no es de risa, cometa todo y juro que el tiempo pasa deprisa. Toma, 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 que la vida es un momento, lo digo tal como lo siento, por eso no te olvides de vivir, no pares de reír, y cumple con los mandamientos. Las palabras en mi boca no tienen miedo al castigo, que castigada nací y castigada yo veré. No tengo la palabra, que es mi mejor compañera, si es verdadera no pesa, ni la llevo a donde quiera. La palabra puede ser, contrato sin firma ni norma, una moneda de cambio, mentira, verdad o media dólar. La palabra puede ser, contrato sin firma ni norma, una moneda de cambio, mentira, y cumple con los mandamientos. Y si te pone nerviosa, ya se emociona nuestra garganta. Es la que no tiene precio, yo lo haré si es sincera. Aquí tiene mi palabra, aquí tiene mi palabra, que no se la doy a cualquiera. Mi palabra es verdadera, y hoy te la quiero entregar, y hoy te la quiero entregar. Si no has visto el mar arder, si no has visto como el cielo se derribe, deja que yo te predique. Como es un atardecer en el barrio que me vio nacer, que me vio crecer. Es una circunferencia que atraviesa la ciudad, caminito a la carreta donde viene a alcanzar. Es un lápiz que dibuja en el cielo mil burbuas. El color es el momento en el lienzo, sin firmamento. Que es el cielo, gaditano marinero, pecho de todo lo piñero, y chiquillo calentero. Es lectura cuando el día se captura, deja mi caleta pura, y vuelve la plata pura. Una agua cristalina, que es la misma Catalina, al mirarla se ilumina. Mientras le canta una nara, y le digo hasta mañana. Mientras le canta una nara, y le digo hasta mañana. Mientras le canta una nara, y le digo hasta mañana. Mientras le canta una nara, y le digo hasta mañana. Mientras le canta una nara, y le digo hasta mañana. Mientras le canta una nara, y le digo hasta mañana. Hoy yo me quisiera enfrentar a los que van por detrás a hablar de mi soniquete Hoy yo le quisiera decir al que critica de mí no sabe dónde se mete Yo me la caleta se anda quien va a decir que al cantar no lleva cajón por bandera Porque yo soy más gatitana que more me estoy dando cuenta de lo que soy Porque yo soy más gatitana que more me estoy dando cuenta de lo que soy Hoy vivan las mujeres sin miedo tan libres como la propia vida Hoy vivan las mujeres que luchan en la batalla que está perdida Hoy vivan las mujeres valientes Esto quiero cojar las fasitaz que me fui pa' la que es pura querida Hoy vivan las mujeres que brindan con alguien que le prende en sus ojos y siempre iba a mi palanca y en mi hoja la llama a mi quiero ir a las mujeres vindas voy a las mujeres vindas 幹í ¡Gracias!